¿Cuál es la salida de las más difíciles de la temporada? Si ya de por si era una salida de las más difíciles de la temporada, ahora más, porque no acabamos con buenas sensaciones. Si bien es cierto que creo que tenemos que ser objetivos y en frío analizar que los errores que hemos cometido son fáciles de corregir, pero bueno, Guardés va a salir como siempre a por todas, pero yo creo que es lógico, yo lo haría, querrán una revancha después de la final de la Copa de la Reina, juegan en su casa, eso es un fortín, y bueno, tenemos que hacer un partido casi perfecto para si queremos tenernos los dos juntos. No creo que tenga nada que ver, al final en la Copa de la Reina los dos equipos llegábamos con dos partidos a cuesta, ahora Guardés llegará muchísimo más descansado que nosotras, entonces bueno, encima en su casa, que aquello es un fortín, a Prades le quedan tres jornadas o dos jornadas como entrenador, yo creo que bueno, que ahí tienen muchos porqués, para salir como si fuese una final y bueno, será bonito, porque a todas nos gusta jugarla y bueno, creo que hay que vivir esa atmósfera que se creará y salir igual de concentrado más que en la Copa de la Reina. Ser conscientes de que esta liga cada vez es más competitiva y está más igualada y que da igual en qué posición esté el rival contra el que nos enfrentemos, que va a ser siempre complicado, al final los equipos todos salen motivados, habrá equipos que no tengan nada que perder y mucho que ganar, otros están luchando por lo mismo que nosotras, entonces todos los equipos tienen pequeños objetivos que afrontarán contra nosotras y bueno, nosotros creo que tenemos que tener la motivación suficiente para encarar esto como una final cada jornada, pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, yo creo que si conseguimos los seis puntos que nos quedan deberíamos quedarnos con ese subcampeonato y así tenemos que plantearlo y así tenemos que trabajar para conseguirlo.